Más información www.mesmerism.com Buscaré la más hermosa, toda para Fanny Rosa, la reina de mis canciones, jamines y girasoles, también le regalaré, su jardín adornaré, con todas esas lindas flores, que cuerpo tan bello, tiene Fanny Rosa, ojos de luceros, la hace más preciosa. Mi nombre es Araceli Pérez Jiménez, nos encontramos aquí en el patio de mi casa, en Cascajal Bolívar. Me dedico a la artesanía, en Palma Sará y Palma de Coco. Hacer sombreros, sombreretas, chanclas, vinchas. Claro que anteriormente, hacíamos los sombreros concho, el finito, pero ahora estamos cosiendo con otros tejidos, innovando los trabajos. Estamos en San Jacinto Bolívar, en la antigua cabaña rumbera, que es la sede de la Corporación Luthiers de San Jacinto, y el oficial que me dedico es a la lutería, la elaboración y mantenimiento de instrumentos de música tradicional. El primer paso para construir un tambor es obtener el tronco. Eso es lo que se hace primero, se corta, se marca, anteriormente se rompía con los formones y el mazo. Cuando ya está listo así, ya con el machete, se le coloca el bejuco, se coloca el aro de alambre y luego se monta el puerto. San Jacinto es artesanal porque directamente eso se lleva en la sangre y muchas veces también por buscar el sustento. En cuanto a la tejedura y los instrumentos, pasa algo casi similar. De 10 años empecé a hacer la primera hamaca, porque tejía pero faja. Fajitas que uno se sienta, se pone y se la de aquí y empieza a dar de ahí. Pero de la hamaca sí a los 10 años, hasta el sol de hoy aquí estoy. Si a mí, por lo menos, mi abuela me decía, no, mija, vete para casa, vamos para allá, que yo allá soy la que te voy a enseñar. A todo, a hacer los lampazos, a teñir el hilo, porque ahora es que el hilo viene teñido, pero antes no venía de color, venía de un solo color, blanco, más bien. San Jacinto querido, mi tierra de artesanía, por eso nunca te olvido, por tus bellas melodías, eres mi pueblo querido, que linda es la tierra mía, es tierra de cumbiamberos y gaiteros cada día. Adolfo Toño y Landero, también no las comería, ni las costumbres del pueblo, no se acaban todavía. Lo que es hereditario, eso no lo quita nadie. Nosotros hereditamos eso de papá, de papá. Los nietos también fueron hereditando. Cada coco tiene su figura de trabajo. Este coco se puede cerrar aquí por la mitad. Se le saca la carne. Entonces así ya viene el proceso de motor. Viene la liga de meril de quitarle todo esto. Deja lo bien cambiado, licecito. Por dentro y por fuera. TOTUMBO 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 es casi un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce. En Jessy casi todos somos familia. Hay pocas personas particulares. Todos somos familia. Trabaje quien trabaje, va a salir un producto familiar. TOTUMBO La maraca con nosotros es como si fuera oro. En este momento, salgo. Mandamos a comprar maraca y no hay. No hay. Porque ya se vende. TOTUMBO TOTUMBO si es una fuente para una persona. Lastimosamente, el comercio está saturado porque la gente que viene en Cartagena no tiene la oportunidad de salir afuera. Y eso hace que las ganas sean mucho. TOTUMBO Yo quiero a TOTUMBO casi como mi vida. Yo evalúo a TOTUMBO como la vida mía. TOTUMBO Sí, yo me siento orgulloso de eso, ANF. Usted es un gran artesano. Todavía me gusta. Porque yo no puedo estar de brazos cruzados y ahí sentada no van viendo a los demás caminar. No, señor. Palante, para allá. Vamos. Gracias por ver el video.